Esto que os muestro aquí es el resultado de un experimento que acabo de realizar. Consiste en emular el comportamiento de una señal luminosa que estaría instalada justo delante de esta locomotora, justo antes de salir de esta vía. Esto es un circuito analógico, así que solo tenemos que interpretar la corriente que llega a esta vía para hacer que esto sea rojo o verde. Yo si giro el regulador al lado en que va a hacer salir el tren, pues detecto verde y nos vamos. Si detectase que la corriente está en el sentido contrario, el tren no va a salir, pues rojo. Hasta aquí, fácil. ¿Cómo hemos implementado esto? Utilizando los chips de la tecnología TTL. Transistor, to transistor, logic. Este es un 7404, puertas NOT, y este es un 7408, puertas ANS. ¿Cómo lo hemos montado? Pues hemos puesto unos cables que van leyendo la corriente en estos dos lados. He tenido que poner otro aquí también a mayores, para corregir un pequeño fallo que había. Y luego tenemos este desvío que hace de interruptor. ¿Esto qué hace? Que cuando está en esta posición, aquí no pasa la corriente. Si yo lo pongo así, esto es continuo, pasa corriente. Aquí también hace contacto, pasa corriente. Por eso cuando yo giro el regulador, aquí detecta el paso. Pero yo en cuanto cierro el desvío, aquí, pasa rojo. Si lo vuelvo a abrir, verde. Cierro rojo, aunque yo muevo el regulador, lo pongo en una posición, marcha atrás, y aunque yo abra el desvío o lo cierre, no hace nada. Vuelvo a abrir el desvío, muevo el regulador para salir, detecto verde. Y gracias a que todos estos desvíos hacen de interruptor, yo, aunque mueva otro desvío que me ponga en una posición incoherente de salida, se me va a poner rojo. Muevo este otro, rojo. Cierro, rojo. Ya tenemos un semáforo de luz roja y verde montada. ¿Cuál será el siguiente nivel que tengo que montar? Que se me ponga verde. Y en amarillo, esta otra. Cuando detecte que en la salida de la estación puedo salir a circular, pero en esa vía de allá al fondo, tengo un tren parado. Pues tendría que poner verde y ámbar. Eso es todo por hoy.